7 de la mañana, 37 minutos, mundo, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora, que toca el alma, correcto, Wicca, la escuela la magia, o Fuco Store, todo el universo de la magia, atrapado en una gota. Buen día, buena tarde, buena noche, un saludo para toda la gente, y no hay penas para un guerrero, pero ni una, que estamos viviendo una situación compleja, ya lo sabemos, ya debimos acostumbrarnos, ya aquí entra el segundo periodo del encierro, ¿sabe usted cuál es el segundo periodo del encierro? La jartera. Aquí comienza usted, ya recurrió, ya agotó todos los recursos, todos los inventos, ahora entra algo que se llama la pereza mental, ¿qué hago? Ya no tengo nada más que hacer, el encierro comienza a producir sus efectos, ya no quiere Facebook, ya no quiere WhatsApp, ya no quiere nada, ya recurrió absolutamente a todo el chisme, el cuento, los comentarios, la televisión, ya se vio todas las series de Netflix, ya rastreó todos los canales, ya no pelean. Ahora viene una inercia mental, ¿qué hago? Bien, esa es la parte difícil. Cuando se llega a este estado, solo queda una cosa por hacer, ¿cuál? Deporte. No hay nada más, amigo mío. Solamente hacer deporte y volver a empezar a hacer todo otra vez. Lentamente se va adaptando, la situación se gasta 23 días para que el ser humano se adapte a una nueva situación. Pues ahora es lentamente, nos quedan todavía 14 días, por favor, tenga calma, no se desespere, no se llene de angustia, no se llene de problemas. Mejor los invito para que ingrese a la página de Wicca. En Estados Unidos, la albahaca morada, para mantener esa energía laboral del mundo mágico. En Colombia también, para la gente que quiera, están los libros, bueno, en fin, se distraen un poquito. Venga, le cuento a todos los oyentes en Colombia, no me peleen, no peleen con las personas, de verdad. Ey, pero mire, que es que servientrega, que coordinadora, que están trabajando, que por qué no me llegan los envíos. Sí, claro, ellos están trabajando. Única y exclusivamente para el sector salud. No más. No están llevando envíos de ninguna otra índole, ni ninguna mercancía. Nuestros productos que están en pre-venda en Ofiuco Store. Invito a todo el mundo, la piedra sagrada en Ofiuco Store y los libros en Wicca, los estaremos entregando a partir de 14 de abril, cuando parece que todo esto va a normalizarse. Es la lucha que tiene el gobierno entre la salud y la economía. Hay que colocar en una balanza. ¿Qué hacemos? ¿La salud o la economía? ¿Qué es preferible? ¿La salud o la economía? Es una decisión muy difícil, ¿no? Sin economía no hay cómo conseguir dinero, no hay cómo tener alimentos. La gente va a tener otro tipo de problemas también delicados y esto va a afectar muchísima gente. Todo eso tiene que ser evaluado. Lo mejor es el equilibrio, lo que siempre hemos hablado en la radio. El equilibrio. Mitad y mitad, mitad de encierro y mitad de trabajo. Así va a funcionar mejor para todo el mundo. Pues bueno, que coloquen pico y placa de cédulas. Van a trabajar hoy las cédulas 2, 3, 4, 5, las que sean. Mañana trabajan las 5, 6, 7, 8. Pero el problema, el problema de esto no es la solución que del gobierno. Me voy a meter de abogado del diablo en este tema. Hay temas muy sesgados que hablan los medios de comunicación. Cada uno se ha polarizado. Ese es el problema de la polarización, no en el medio. El problema aquí no es lo que haga el gobierno. Todos los gobiernos del mundo intentaron 50 mil cosas, cuarentenas, inversiones en salud, macroinversiones, una cantidad de cosas. Y nos damos cuenta que la situación sigue teniendo un problema base. ¿Cuál? Que es la responsabilidad de cada individuo como hace Japón en este momento. Japón no colocó cuarentenas. Es por la cultura japonesa. ¿Cómo se llama esa filosofía de Japón que ayuda tanto a los japoneses en este momento? A ver si alguien recuerda. A ver, cerebritos, lo hemos dicho un millón de veces en el curso de Tai Chi y Juan y en el curso de I Ching. ¿Cómo se llama esa filosofía? ¿No recuerda? Le voy a recordar cómo se llama. Se llama Tatemai Anghon. Repita conmigo. Tatemai Anghon es la filosofía por la cual la cultura china funciona. Donde mis problemas son mis problemas es una especie de careta. Donde manejo mis problemas y respeto la vida del otro. No le voy a contar al otro mis problemas por respeto. No voy a hacer algo porque afecte al otro por respeto. En Japón, donde hay grandes empresas y hay unos parqueaderos gigantescos para los trabajadores de las empresas en Japón. ¿Usted qué cree que hace la primera persona que llega al parqueadero? A ver, piense lo siguiente. El parqueadero está completamente desocupado. Usted acaba de llegar en su carro. Está completamente desocupado todo el parqueadero. ¿Dónde parquea? Ocurre que el 99,999 de personas dice, pues si la lógica funciona bien, voy a parquear en la primera, la que está más cerquita de la puerta de entrada. Pues amigo mío, en el Tatemai Anghon, no. Parquea en la última. Y el que llega después de usted parquea al lado suyo. Y el otro también. Los que llegan temprano parquean afuera. ¿Por qué? Ellos dicen, yo prefiero parquear de últimos, en el último este, y le doy tiempo a mis compañeros de trabajo por si tienen alguna demora, por si tienen alguna situación, por si tienen alguna complicación, que tengan un espacio para llegar más rápido. Así piensa el japonés. Exactamente así piensa. Por eso en Japón no ha pasado esto. Porque es responsabilidad de cada ser humano. Esto no es responsabilidad del gobierno. Quítese de la cabeza el cuento de la polarización política. No voy a hablar de política de Colombia. Quítese de ese cuento de la polarización política. Porque no se trata del gobierno. El gobierno no puede colocarle un médico, una enfermera a cada habitante del país. Para mirar si usted hace caso o no hace caso. El contagio del virus realmente es fácil de manejar, entre comillas. ¿Por qué digo que fácil? Porque ya lo demostró China, que fue donde se contagiaron. Ya lo demostró Japón, lo demostró Corea, lo ha demostrado España, a pesar de todo lo trágico. Y lo han demostrado de otros países. Que depende no del enclaustramiento en que hayan metido a la gente que es supremamente terrible, sino en la educación y la responsabilidad de cada ser humano para evitar el contagio. Entonces, si usted tiene síntomas de una gripa, síntomas de cualquier cosa, use su famoso tapabocas. Pues para evitar que sus partículas de saliva lleguen al aire y contaminen a alguien. Ahora, si podemos trabajar, claro que podemos trabajar si mantenemos espacios y hay una responsabilidad de la gente. Si yo me siento enfermo, no salgo. Eso se llama cultura. Se llama educación. Es lo que debe hacer un gobierno en programas de televisión a través de los medios sociales, pero no he visto absolutamente nada de eso. En Japón sí lo hay y en otros países del mundo lo hay. Educación para el pueblo. Venga, ¿cómo minimizamos el riesgo? Evite el contacto, evite el contagio. Vamos a colocar puntos estratégicos en las ciudades donde se puede ir mirando y evaluando personas que tienen el virus y los vamos a ir aislando. Y la economía no se paraliza. Ir a los extremos y crear cierta zozobra mental. Hay algunos políticos, no estoy hablando de política. Hay algunos políticos que anuncian, dicen, todo eso que se hace se llama física, improvisación, paternalismo, maternalismo, sobreprotección. Y eso no funciona en un país. En un país hay que sopesar economía con salud. Así no le guste a mucha gente. No, pues que el país me mantenga, que el gobierno me mantenga, que el gobierno me dé plata. Claro, esa es una muy buena opción. Pero ¿de dónde saca el gobierno plata si no hay productividad? Entonces, este problema de salud es un problema individual. Que es colectivo, claro, pero porque cada individuo se encarga de generar un proceso contrario a lo que debe hacer. Si entre todos mantenemos cierto nivel, mantenemos educación, pues, amigo mío, manejamos el problema. Igual el problema se va a encargar la naturaleza de arreglarlo dentro de 14 días. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la gran mayoría de virus y de coronavirus, como son los que están saliendo, no es este el único que hay, hay varios. Ya habíamos hablado de este tema en la radio. Está el SARS, el MERS, que son lo mismo y todo el mundo. Y hay coronavirus en los perros, en los gatos. Entre otras cosas, es un virus muy popular. La gran mayoría de virus se presentan en las etapas invernales. Por eso todo el mundo sufre de gripa para esta época. Y en las etapas invernales, pues, los virus hacen más daño a nivel pulmonar. Llega la etapa del verano en el hemisferio norte. Lo más probable es que empiece a bajar muchísimo el contagio, empiece a bajar la tasa de mortalidad y todo empiece a tender hacia lo normal. Y de aquí, más o menos, a junio, julio, comienzos de agosto, pues, ya hay vacunas, ya hay pastillas, ya todo esto será cosa del pasado. Venga, no se vaya a ir, que le voy a contar una historia que está hecha solo para usted. ¿Cuánto vale usted, amigo mío? ¿Cuánto aprecia usted su existencia? ¿Cuánto es el valor de su vida y cuánto se autocalifica usted mismo como una persona que vale? ¿O cuánto, hoy, encerrado en su casa, siente que no vale nada? Cuenta cada dicha. Cada dicha, para quienes no saben, es un monje que habita en el templo de cada dicha. El templo de cada dicha queda en el Chambalá. ¿Sabe qué es el Chambalá? ¿No sabe? Chambalá es un lugar mágico, empotrado en el Tíbet, allá donde están estos grandes templos de los monjes tibetanos, Chaorín, de una cultura muy, muy antigua y de una gran sabiduría para el alma. Era la forma de enseñar, la forma de ver la vida, la forma de vivir. Entonces, cada dicha que es un cíclope, porque es un buen maestro, maestro porque enseña, no porque sea iluminado o algo así. Él mide tal vez dos metros de alto, es bastante fornido, tiene unas manos que terminan en unas uñas larguísimas, igual sus pies. Entonces, tiene un solo ojo, tiene un ojo en la frente, utiliza una túnica como única prenda, bastante amplia, parece un fantasma y tiene una sabiduría enorme. Pues entonces, cada dicha reunía a sus alumnos en varios sitios del templo. Hay un libro que se llama La Luz de la Oscuridad, donde se habla muchísimo del templo y cómo era. El templo, hay un sitio en una terraza, en la parte de arriba, que sale al vacío. Son unos 180, 190, casi 200 metros en la pendiente vertical. Un abismo que termina allá, donde sale el caminito para una vereda. En ese abismo hay una especie de terraza hecha de tablones de madera. Y cada dicha es feliz haciendo clases en ese sitio. Cuando llega la noche, la nube alcanza a cubrir y se ven extrañas figuras en la nube que salen de las antorchas y de las teas que están en la habitación. Contaba cada dicha que hace muchos años, llegó al templo un joven, una persona. Este muchacho venía con una tristeza que arrastraba todo el universo. Cabizbajo, enfundado en una ropa ajala, sucia, destruida. Llegó una noche fría de invierno al templo y golpeó. Entonces uno de los monjes abrió. Oh, buen hombre, ¿en qué le puedo ayudar? Señor, necesito ayuda. Siga, busque abrigo. Le dieron algo de caldo para el frío. Y al rato llegó cada dicha. ¿Cómo estás? Bien. Maestro, necesito ayuda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Estaba pálido, ojeroso, totalmente entelerido, delgado, hambriento, totalmente abatido. Su semblante era casi que moribundo. Entonces el muchacho comenzó a contarle a cada dicha una historia trágica. Maestro, he sido despreciado. Llevo una vida sin sentido. No tengo horizonte. No sé qué voy a hacer en el futuro. Me siento atrapado. Siento que mi vida no vale la pena. He vivido, he amado. He tratado de hacer un millón de cosas y en todas me equivoqué. Tengo un pasado que me atormenta. Hice cosas que no debí. De pronto viajé, intenté, pero en todas he fracasado. No valgo nada. No soy nadie. La gente que me rodea me dice, eh, usted es bruto. Usted no sirve para nada. Usted tiene un cerebro vacío. Usted es una miseria. Entonces cada dicha abrió su único ojo así grandísimo. Agachó la cabeza como un monstruo y le dijo, me interesa saber qué más dicen de ti. Que usted es un infeliz, que usted es una basura, que usted no debió nacer, que usted, bueno, todos los adjetivos despectivos. Cada dicha se quedó pensando y dijo, bueno, vamos a arreglar tu problema y de pronto tú puedes ayudarme con el mío y vamos a buscar una solución bien interesante. Entonces le dijo, por ahora duerme. Al otro día, muy temprano, le dio una una ropa, le dio una mochila con pan y comida. Y le dijo, vamos a hacer una cosa tú y yo. Vas a ir donde el monje que está allá a lo alto de esa montaña donde ves esa casita roja que tiene uno. Allá vas a ir. Y vas a decirle que yo te envié. De acuerdo. Maestro, ¿y tú crees que él me ayudará? No sé, probablemente sí, pero ve allá. El monje, el muchacho muy diligente, tomó la mochila, tomó la ropa, le dio gracias, bendiciones y salió caminando. Ver la casita desde lejos es una cosa, caminar a llegar a ella es otra cosa. Transitaron ocho largas horas y casi a las tres de la tarde ese pobre muchacho, totalmente agotado, llegó a la casita roja. En esa casita de techo rojo, estaba muy bien decorada. Y él abrió la puerta. Buenas. No escuchó nada, pero vio una cantidad de cosas en desorden. Y de pronto salió un hombre muy pequeño, gordiflón, con zapatos doblados como un duende, con orejas extrañas, totalmente desalineado, con unas gafas súper pequeñitas, muy agresivo. ¿Qué quieres? ¿A qué has venido a molestar? Me gritó. El muchacho se sorprendió. No, no, señor. El maestro Kadaicha me ha enviado. Entonces el viejito gruñón se quedó mirándolo ya un poco más calmado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, que el maestro Kadaicha dijo que tú me podías ayudar. ¿Que yo te puedo a qué? Yo no ayudo a nadie. Kadaicha está loco. Pero ven, ya que estás aquí, hazme un favor. Préstame una moneda de oro. El muchacho se quedó mirándolo así como asombrado. ¿Perdón? ¿En serio? Señor, yo ni siquiera conozco una moneda de oro en toda mi vida. No tengo, pero si la tuviera con gusto te la daría. ¡Ah, qué vaina! Dijo el hombre gruñón. Necesito una moneda de oro para hacer un ritual de magia. Pero tiene que ser una moneda de oro. Una, 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 una. Y empezó a cogerse el pelo y a jalarse los pelos. Y daba vueltas y el muchacho se asustó. Este tipo está loco. Sin embargo, de pronto se quedó quieto el anciano. Se quedó mirándolo. Y le dijo. Pues ya que no tienes una moneda de oro, puedes hacer algo por mí. Y el muchacho le dijo. Sí, señor, dime. Y yo lo hago. Cogió un anillo que tenían gastado en su dedo. Una extraña joya de mucho poder. Que refugía con las piedras preciosas y las gemas. Algo muy valioso. Se lo quitó y le dijo al monje. Toma. Ve al pueblo. Y vende este anillo. No lo vayas a entregar por menos de una moneda de oro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ah, pero mira. Como nunca has visto una moneda de oro. Esta es una moneda de oro. Mírala bien. Memorízala. Y ten el anillo. No lo vayas a perder. Ve. Y aquí te espero. El muchacho se fue y caminó y llegó bien tarde en la noche al pueblo. Durmió. Y al otro día por la mañana empezó su labor en el mercado. Ey, señor. Sí. Señor, le vendo este anillo. Esto es una hojalata. Esto es pedazo de lata. Y que no sirve para nada. Esto es una basura. ¿Cuánto quiere? Una moneda de oro. ¿Qué? Usted está loco. Usted es un ladronzuelo. ¿De dónde sacó esa porquería? Eso está ordinario. Mire, está sucio. Eso ni siquiera vale 10 centavos de plata. Pero te doy una moneda de plata. No, señor. Es una moneda de oro. Te doy moneda y media de plata. Es una moneda de oro. Te doy dos monedas de plata. No. Es una moneda de oro. No es una moneda de oro. Es un millón de monedas de plata. Usted está loco por la vaina. Bueno, el muchacho se fue donde otros señores. Y a todo el mundo le empezó a ofrecer el anillo. No existió una sola persona en todo el mercado. En todo el pueblo que le dijera que eso valía algo. Toda la gente del pueblo. Todos los ganaderos. Los comerciantes. Los agrícolas. Las señoras. Todo el mundo. Los reyes. Los plebeyos. Todo el mundo le decía la misma vaina. Eso es una lata. Es una porquería. Eso no sirve para nada. Vote eso. Lo máximo que le ofrecieron fueron cuatro monedas de plata. El muchacho se fue a través donde el señor Gruñón. Aburrido. Achantado. Vuelto nada. Y le dijo. Maestro. Tu sortija. Todo el mundo dice que es lo peor. Que es un pedazo de lata. Que no vale nada. Solamente daban cuatro monedas de plata. Aquí está tu anillo. Sí, me imaginaba que eso iban a decir. Dijo el hombre. Se acomodó las gafas. Miró al muchacho y le dijo. Tú tienes un gran poder. Solo que no lo conoces. Pero ya lo vas a descubrir. Vamos a hacer una cosa. Te vas a ir por el camino hasta arriba de la montaña. Y allá al fondo vas a ver una chimenea. De uno que cambia de colores. Cuando veas esa chimenea. Esa es la casa donde tienes que ir. Pero presta atención. Mucha atención. Vas a llegar allá. Vas a hablar con un hombre. Y le vas a decir. Que te diga. Cuánto vale este anillo. Vamos a mirar cuánto vale. Antes de venderlo. Vas a ir donde ese señor. Y le dice. Mi maestro. Me te manda decir. Que si puedes tasar. Este anillo. El muchacho medio comió algo. Tomó algo. Y otra vez. Si se iba pensando. Ve. Me tienen de mensajero. Y esto. Para qué me sirve a mí. Yo sí soy de malas. Todo el mundo me utiliza. Me pisotea. Me llaman. Me invitan. Me sacan. Después me dejan tirado. Nadie me valora. Nadie me quiere. No sirvo para nada. Soy un miserable. Soy vacío en mi alma. Razón tiene. Todo el mundo. Empatearme. Empisotearme. Y en todos sus lamentos. Llegó a la casita. Ahí encontró un hombre. Con una túnica larguísima. Parecía que flotara. Porque no se veía caminar. Todo perfectamente ordenado. Y lleno de oro. Y de luces que refugían. Él. Con un gorro de mago. De los antiguos. Con una barba. Blanca. Muy larga. Y unos lentes pequeñitos. Estaba quieto. Como una estatua. ¿Qué quieres? Mi señor. Buenas tardes. ¿Qué quieres? Mi maestro manda decir que si por favor le puedes colaborar y si puedes decirle cuánto vale este anillo. Déjame verlo. El chico sacó donde lo tenía amarrado en un pedazo de tela lo desamarró y el anillo brilló. En ese momento. El muchacho vio que dos serpientes giraban alrededor del anillo. Se quedó sorprendido mirando y decía estoy alucinando. Aquí hay dos serpientes que se mueven. Se quedaron quietas. Y le entregó el anillo al hombre. El hombre abrió los ojos. Asombrado. La codicia. La ambición. Todo despertó adentro de él. Y se quedó contemplándolo. Y le dijo no puede ser que tú tengas esto. Y él le dijo sí. Y señor vi dos serpientes que se movían. Tú viste las dos serpientes. Y el mago se arrodilló. Y levantaba las manos enloquecido. No puede ser. Llegó no sé qué. Y empezó a decir una cantidad de cosas. El monje no entendía ni mico lo que estaba pasando. Ya más tranquilo después del shock. El hombre se sentó. Miró el anillo. Lo revisó. Y le dijo al muchacho. Hagamos una cosa. Te compro el anillo. Te doy mil monedas de oro. ¿Qué? ¿Mil monedas de oro? Sí. No. Mi maestro solo pidió que por favor lo cotizaras. ¿Cuánto vale? Entonces el hombre se quedó mirando. Y le dijo no. Te lo devuelvo. No soy yo el que debe cotizar tu anillo. Más arriba en una caverna. Hay un hombre que te dirá cuánto vale. El muchacho se fue caminando. Y afortunadamente pues la caverna no era tan lejos. Es porque ya estaba sin aire. Me encanta la telepatía. Y llegó a una caverna muy humilde. Muy simple. Y allí había una persona también muy humilde. sin nada de prepotencia ni soberbia. Y el muchacho entró. Señor, me acaba de mandar el señor de allí. Le contó toda la historia. Me mandó cada dicha donde un no sé quién. De él me fui a tratar de vender el anillo. Después del anillo me mandaron cotizarlo. ¿A dónde? Y donde este señor. Pero este señor me dijo que no podía. Y que usted era el que me lo cotizaba. Y entonces sucede que estando mirando el anillo. Vi dos serpientes que se movían en el anillo. Y que por favor usted me diga. ¿Cuánto vale esta vaina? Sí, el muchacho ya estaba hasta la coronilla del tema. El hombre miró el anillo sin asombrarse. Y le dijo. Este es un anillo de poder. De mucho poder. Tiene la gran sabiduría. De los nueve anillos del universo. Quien lo porte. Conocerá del bien y del mal. Sabrá actuar. En su sabiduría. Y será dueño. De un gran poder. Y mucha responsabilidad. Ese anillo. No tiene precio. Todas las monedas de oro del mundo. No alcanzarían. Para pagarlo. El muchacho lo cogió. Lo envolvió otra vez en tela. Entre la tela. Y se fue pensando. Situación extraña. Fui al pueblo. Lo ofrecí. Nadie lo compró. Pero no hay con qué comprarlo. Millones y millones de monedas de oro no sirven. Entonces volvió donde el primer señor. El que se lo había entregado. Y le dijo. Maestro. Tu anillo. No tiene valor. Él lo cogió. Y lo miró. Y le dijo. ¿Qué viste? El muchacho le dije. Le dice. Vi las dos serpientes. Los serpientes que giran. Que son las serpientes del universo. Que ascienden y descienden. En los cambios de los ciclos. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. Pero lo siento aquí adentro. El señor. Ya no tan gruñón. Se quedó mirándolo. Dame mi anillo. Le entregó el anillo. Y se lo puso en el dedo. Luego le dijo. Ve donde cada hecha. Un muchacho. Ve donde cada hecha. Y cada hecha. Cuéntame lo que pasó. Entonces el muchacho le contó la historia. Y le dijo cada hecha. ¿Por qué crees que la gente. Del pueblo no compró el anillo. El muchacho dijo. Señor. Porque no lo conocían. Toda la gente que hablaba mal de ti. Que te decía que tú no servías. Que te decía que tú no valías. Que te decía que tú eras un cero. Que te decía que tú no sirves para nada. Que es bien bruto. O bien bruta. O en su diferencia. Todos los adjetivos que se le dicen a alguien. Para minimizarlo. ¿De quién provenían las palabras? ¿De alguien que valía y sabía de tu valor? ¿O de alguien que como el campesino. No sabe de joyas? Entonces dime. ¿Qué te dijo el hombre. Que construyó el anillo? Me dijo que yo tenía dones. Poderes. Ah ok. Eso te dijo algo. ¿De alguien? ¿De alguien que sabe lo que vale? Nada va a existir en mi vida. Lo intenté todo. Llego de mensajero y no me pagan. Pues qué tristeza. Pero sin embargo le daba vueltas en la cabeza lo que le dijo Kadaisha. Para que alguien cuestione la vida de alguien debe ser alguien que sepa valorar la vida. Pero lo que pasa con muchísima gente que va a pedirle consejo para hacer una inversión a otro que nunca ha tenido plata y que no sabe de negocios. O le va a pedir un consejo a una persona que anda peor llena de problemas bohemia borracha. Si se da cuenta que muchas mujeres van a pedirle consejo a las amigas y la amiga es peor y está peor que ella. Pues imagínese de dónde viene el consejo. Eso suele pasar en la vida. Entonces este muchacho empezó a caminar. Se comió un pedazo de pan, siguió caminando, se comió otro pedazo de pan, siguió caminando, le cogió la noche. Y a la vera del camino colocó la esterilla para dormir. Sintió más hambre. Cogió otro pedazo de pan y... Había algo entre el pan. Cuando se sacó el bocado de la boca, estaba el anillo. Y vio las serpientes girar. Era digno del poder. Y lo colocó en su mano. De ese día en adelante, ese muchacho se conquistó a sí mismo. No por el anillo, sino porque descubrió su verdadero valor. Amigo mío, la moraleja de cada hecha es que nosotros... Permitimos que quienes no saben del valor, nos evalúen. Nos menosprecien, nos condenen, nos limiten. Usted consigo mismo, mirándose en el espejo, llega a decir que no vale nada. Puede sentarse en una esquina y acurrucarse, diciendo que es un miserable. Puede llenarse de autolástima, de infelicidad. Pero hay algo interesante. Todo el mundo tiene en su mano izquierda, en el dedo anular, no un anillo de compromiso, sino un anillo con dos serpientes que le muestran lo sabio que es y cuánto vale. Es el anillo del espíritu, con el que nacen todos los seres humanos. Solo que usted no lo quiere ver. Porque mucha gente, desde el día que usted nació, siempre le dijo, en su mano no hay nada. Si usted aprendiera en la noche a sentir el anillo, que está en su dedo anular en la mano izquierda, dentro de muy poco tiempo vería las serpientes y descubriría su poder. Su poder es ilimitado. Pero la libertad es suya de deambular entre el bien y el mal. La próxima vez que vaya a que alguien valore la vida, su vida, pues que sea alguien que sepa. La próxima vez que se mire en el espejo y se evalúe su existencia, usted es libre de coger cualquiera de las dos serpientes. Puede utilizar la serpiente que es un miserable, que no vale la pena y que su vida es inservible, o puede sacar a la serpiente del poder y del valor. De usted depende. ¿Está encerrado? Sí, amigo mío, pero es su cuerpo, no su mente. Póngase a estudiar, ocúpese, haga algo que valga la pena y descubra el anillo que está en sus manos. Un buen día para todo el mundo. Nos vemos. Chao.